Aquí comienzan las blancas. El caballo de E5 mueve a F7 donde saca a un peón. Mientras hace eso, está atacando a nuestra dama. Entonces el rey para proteger a la dama, saca al caballo para poder protegerla. Pero sacrifica algún enroque que podamos hacer más adelante. Entonces las blancas mueven el peón de D4. Entonces nuestro caballo de F6 saca a este peón de D4 porque está solo y nadie lo anda protegiendo. Gracias.